Efemérides Vorterix, 19 de julio Un 19 de julio de 1947, en Hampton, Reino Unido, llegaba a este mundo Brian May, el músico británico que le daría vida a la guitarra en Queen. En su faceta como músico, Brian May compuso junto a Freddie Mercury los principales hits de Queen como son We Will Rock You, I Want It All y The Show Must Go On. Pero Brian May también cosechó otros éxitos personales, ya que en 1968 se graduó en Física y Astronomía para finalizar su tesis sobre el Sistema Solar en 2008. Encontrá más efemérides en nuestro canal de YouTube y todas las redes de Vorterix.com. Estamos en todo.